Nada más ni nada menos que el expresidente del Consejo Electoral Colombiano o de la Corte Electoral. Llámese como le llame. Como se llamaba antes. Ahora es Consejo Nacional Electoral. Exprocurador General de la Nación. Además, brazo derecho del doctor Augusto Espinosa Valderrama. Inilo Témpore. Sí, señor. Gran hombre. Se educó en Francia. Aquí donde lo ven. Un gran maestro de la masonería en el mundo. En Colombia. O en Colombia. Pero eso no es lo mismo, pues. Claro, sí, porque es universal. Ah, bueno. Sí, señor. Descúbrase, pues. Estamos con el doctor Orlando Sonano Párcenas, quien dirige ahora Los Pomerillos, el cual yo soy el niño, ¿no? Sí, la tertulia del café de los Pomerillos. Y además. Tú eres el Benjamín. Yo soy el Benjamín y usted también es invitado a Los Pájaros Dormidos. También, sí. Bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, señor. Yo lo voy a amotilar a usted hoy. ¿Por qué? Porque me lo pidió su señora esposa. Así que siéntese. ¿Cuál? Sí, señor. Siéntese. ¿Quién se lo pidió? Su señora esposa, doña Clarita, me dijo que usted necesita una amotilada. No, una pulida. Una pulida. Exacto. Entonces, me hace el favor. Clarita. No, no, no. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, yo sí me pongo este. A mí no me vaya a poner eso azul. Perdón, ni azul ni rojo. Yo me quedo con esto. ¿Cómo me lo pongo? No, usted se tiene que... No, perdón. No, así está bien. Tráigame la bata blanca porque él va a oficiar ahora de barberos. Gracias. Entonces... Noble oficio. Usted sabe que los primeros cirujanos fueron los barberos en la historia. Sí. Ahora me digo que es que los talabarteros. Qué cosa tan berraca. Sí. Bueno. Bueno, William. Ya me quedan estrechos los pañuelos. Qué cosa tan dura, vea esto. Bueno, cumplo un noble encargo de doña Clarita de que hoy me toca a mí el honor de pelotearlo a usted. Bien puede, maestro. ¿Está en la silla eléctrica o en el banquillo de los acusados? ¿Cómo se siente? Estoy en la barbería de William Calderón. Porque varios amigos me han dicho cuando nos sentamos allá con William, no sabemos si vamos para la silla eléctrica o para el banquillo de los acusados, porque William es muy acucioso en sus preguntas. Bueno, arranque. Bueno, entonces, William... ¿Se tiene el balón? ¿Usted vea con las blancas? Como me avisó doña Clarita, viene algo preparado. ¿A doña Clarita le sopló las preguntas o qué? No, no, estas son de nuestro... Bueno, ¿cuántas cabezas ilustres has tenido en tus manos? ¿Cuántas has embellecido de señoras y de caballeros en tu vida de barbero? Bueno, aquí han venido, por esta barbera han pasado, los expresidentes Andrés Pastrana Arango, Álvaro Uribe Vélez, Ernesto Samper Pisano, constituyentes como el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Antonio Navarro Wolf, y el QAP, ¿cómo es? QPD. Horacio Serpa Uribe Vélez, Horacio Serpa Uribe. Ah, Horacio, mi gran amigo. Traje al doctor Enrique Gómez, que es como traer al doctor Álvaro, hijos del gran laureano, mi jefe. Sí, exacto. Sí, señor. Entonces has tenido las cabezas más brillantes del país. Aquí estuvo el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Roberto Gerlain. Mi paisano. Tu paisano. Sí. Tú, Plinio Apulello Mendoza. Uno de nuestros amables contarturios. El hombre de gaviotas, el gran hombre de gaviotas. Sí, el doctor que tiene apellido italiano. Sí. Sí. Aquí vino el veedor del Partido Liberal Colombiano, uno de los hombres que más admiro yo en Colombia, que es el doctor Rodrigo Giannisasa. De una cultura vastísima. Sí. Historiador. Historiador, filósofo y un gran conocedor de la historia de los partidos. Y de la política nacional. Sí, señor. Yo me siento muy orgulloso de tener aquí la... Y Fernando Londoño Hoyos. Ah, muy bien. Estuvo aquí el doctor. ¿Cómo sigue el propósito? Yo no soy médico, yo no doy diagnósticos de nadie, porque respeto mucho la profesión de los médicos. Sí, porque lo hemos extrañado bastante en la hora de la verdad. Sí. Pero, bueno, yo espero que todos esperamos... Puede preguntar usted a los médicos, yo no opino de esas cosas. Perfecto, sí. Eso es oficio sagrado de los médicos. Pero hablemos de tu salud. Me contó el doctor Ernesto Lucena que... ¿Cuál de los dos? Ernesto, padre. Ernesto. Luceno Quevedo. ¿Qué te contó? Me contó que has tenido tres coincidencias. Tú me estás tuteando a mí, ¿no? Sí, señor. Pero yo te puedo tutear a ti. Claro, si somos... Tu padre. No te preocupes por eso. William, me contó Ernesto que has tenido tres coincidencias en materia de salud. Es decir, que te operaron un día... Ah, sí, voy a contar. Cuéntame esa parte, sí. El día que yo... Yo estaba en mi casa... Sí. Cuando sentí como un horno microondas en la cabeza. Y yo dije, ¿qué es esto tan raro? Al otro día me fui a comer una galletita de esas sartinas y no era capaz de pasarla. Sí. Mi esposa, mi adorada Clarita, me dijo, no, si el gordo no come es porque esto está... O el flaco, porque... Imagínese, vea. No, ya estás muy flaco. No, no, estoy llevado. A mí me pueden tomar una radiografía con un fósforo. Te voy a llevar donde el doctor Mendoza, a la Chayo, para que te haga un chequeo ejecutivo. Fuimos a la Chayo, entonces el doctor Fernán Mendoza, cartagenero, el médico de don Fabio Echeverry, quien me salvó la vida, a quien le debo la vida, a quien recordamos hoy. Porque hace cuatro años se nos ve mi maestro, mi amigo del alma, mi segundo papá, Fabio Echeverry Correa. Echeverry. Don Fabio les llamó a los médicos y les dijo, no me pueden dejar morir el gordo. Les pido, él es el amigo mío, que me cuenta todo. Bueno, estuvieron 20 días en capilla, porque estaba pesando 135 kilos. ¿Y ahora estás en cuánto, en 100? Ahora estoy pesando 85 kilos, 82. No, no, maravilloso. La presión la tengo como un relojito. Entonces, fui allá donde el doctor Fernán Mendoza y me dijo, le dijo Clarita, mira Clarita, él es médico también de Clarita. Yo te llevo por urgencias. Y dijo, no, a urgencias no lo dejo entrar, porque me sale con COVID de allá. Y usted sabe que él tiene una preexistencia cardiovascular. Que aquí, los médicos, sabios de aquí, lo intervinieron. El doctor Caicedo Ayerbe, a quien adoro profundamente. El doctor hermano de Pacho Santos, no de Juan Manuel, sino de Pacho Santos. Sí. También me operó. El doctor Serrano, que echó cuchilla, o mejor, cerrucho, aquí está. Estuve cuatro días en cuidados intensivos. Me cambiaron toda la tubería que conduce el corazón. Y bueno, salí de eso. Ahora aparezco con el tema de que les hablé ahora del horno microondas. El doctor Bernal Mendoza, que es un sabio, me dijo, no, no. Yo lo llevo para, y dijo, Clarita, entonces me lo llevo ya para la casa. Yo no lo dejo entrar a urgencias. Éntremelo por, métamelo a la pieza directamente. Entonces yo le dije, vámonos para la pieza. Le dije, Clarita, a la pieza. Allá llegó una profesional enorme de manizales y me vio, porque yo dije, dos años, uno encerrado en la casa. A mí no, me dijeron, no, usted tiene, usted tiene aquí es una vaina de una gastritis y una cosa en el colon, unos punticos negros. Vamos a hacerle una endoscopia y la otra. Al otro día, yo comencé a sentir el dolor de cabeza y a ver rayitas en el televisor otra vez. Entonces la médico del alma, la psiquiatra, manizalita ella, me dijo, ¿por qué no le toman una placa en el cerebro? Sería bueno. Pues salió un tumor en la silla turca, ahí donde lo tenía mi amigo del alma, mi querido hermano Emilio Echeverry Mejía. Sitio difícil para acceder. Y él se fue. Entonces me llegaron los nervios cirujanos, me hicieron la intervención por la nariz y anasal. Eso le metían a uno como unos tabacos cubanos, por aquí y por aquí, pero grandes, de los que se metía Fidel Castro. Muy bien. Estuve día y medio en pedazos intensivos. Llegué. Llevaron a la habitación. Yo sufro mucho en cuidados intensivos, la verdad es que padezco. Al otro día me dijeron, no, usted está sangrando, no puede comer esta noche porque de pronto mañana lo tenemos que volver a abrir. Esa tristeza que me dio cuando por la noche llegó la comida. No, no, usted no tiene nada. Muy bien. Pasan dos días, me voy para la casa y resulta que seguí viendo borroso. Lo que pasa es que ese tumor que es benigno, le toca a uno el nervio óptico y lo puede dejar ciego. Y uno quedar ciego pues queda muy duro. Y mejor dicho, me cogieron con los calzones abajo y me operaron. ¿Todo afortunadamente? Sí, me operaron. Entonces, unos eminentes neurocirujanos me lograron sacar el 40%. Yo no sabía eso. Entonces yo dije, no, yo voy a ir donde un amigo mío, que para mí es una autoridad no solamente en América, sino en el mundo, que es Drenberto Burgos de la Espriella. Burgos de la Espriella, el mejor. ¿El mejor? Sí. Y me dijo, sabe William, tú tienes el 60% del tumor ahí y te voy a tener que abrir aquí. te voy a hacer una cirugía la cabeza, por la cabeza. Pues hay dos meses o tres. Esos tres meses se cumplieron ahora, o se van a cumplir ahora, el 7 o 6 de noviembre. Ayer, hoy estamos a tres, ¿no? Porque te extrañábamos mucho en las tertulias. Sí. Me dijo, esta semana le doy el día que lo opero. Una craneotomía, craneostomía o craneotomía, ¿cómo se llama? Mucha gente me dice, bueno, pero usted está muy bien. Usted parece, pues no tiene nada. Pero sabe una cosa, adivina. Cuéntame. Yo tengo un sobrino que es especializado en dermatología, estudió en París y maneja una droga para evitar el envejecimiento. caramba. Y cuando uno rebaja de peso, no queda como un acordeón por ahí caído, sino que uno queda como más vital. Se pasa mucho con la bariátrica, ¿no? Las personas quedan muy regonzadas. Me mandó eso mi sobrino, un revitalizador terrible, no sé si sirva de la cintura para abajo, pero de la cintura para arriba es una berraquera. Perfecto. Pues le cuento que eso que hizo mi sobrino me ha tenido vital. Por eso la semana pasada el doctor Remberto me dijo hace 20 días y tú has vuelto a escribir. Dije, no, hace como 6 meses no escribo. No has vuelto a donde los pájaros dormidos. Me apomerillo. Dije, no, tienes que volver. Dormidos no, disque dormidos. Tienes que volver porque necesito bien de aquí también. Un día por esa por esa dosificación que me manda mi sobrino hice 8 barberías aquí como un casi fresco como una lechuga. Ellas saben que aquí esto fue una cosa. Estaba aquí Juan Gonzalo y los hijos y aquí entraba uno y salía otro y yo fresco y todos cansados. Muy bien. Sigue esto. La craniotomía se viene. Esto es un milagro de Dios que se presentó a tiempo. Pero bueno, William, vas a salir bien. Vas a salir bien. Estás en las mejores manos del doctor. ¿Qué me va a preguntar? A ver, ya me he ido a pasar por la calle de la amargura. Bueno, William, tienes fama de arúspice. de adivino, de mago. Y traigo, te voy a hacer preguntas sobre tres predicciones que has hecho y que naturalmente han resultado ciertas. Primera, tú dijiste, le dijiste al doctor Álvaro Uribe Vélez que él iba a ganar el plebiscito. Aunque el pueblo colombiano. Bueno, el pueblo colombiano. No, él no. Iba a ganar el plebiscito. El pueblo colombiano, nosotros. ¿Y él te creyó en ese momento? Estaba bajando las escalas por las escalinatas de RCM. Yo venía acompañado de unos compañeros del noticiero y una niña que era como la sombra de él, costeña ella, que es como, es ahora senadora que es de Córdoba. ¿Quién edad? No, tiene otro apellido como especial, muy singular. Le dije, ¿tiene el discurso preparado para el domingo? Uéleal, ¿cuál discurso? Pues vamos a ganar los de no. Uéleal, están muy locos. Eso es imposible con ese tipo Santos y esa, y esa mermelada, eso, ya, eso está perdido. Pues vamos a ganar. A las 4 y 50 minutos, yo estaba en la casa de Fernando Londoño, transmitiendo desde allá ese sistema electoral o esta, este ejercicio. Los resultados electorales, los escrutinios. cuando el doctor Felipe López Caballero, director de la revista Semana, me escribió y me dijo, William, ganaron los godos, ustedes, ganó el no. A mí se me vinieron las lágrimas. Me aflojaron hasta los esfínteres, yo creo que fue terrible. La fibra íntima del miocárdio, no sabía qué hacer. Santiago José Castro, el hijo del eminentísimo oncólogo, lloró. No me creía el doctor Londoño y es que me lo dice Felipe López, vea, pues acaba de ganar el no. Estábamos esperando que el doctor Álvaro Uribe se hubiera para la clase de Bolívar a reclamar la renuncia del sinvergüenza de turno, del peor bellaco que hemos tenido de presidente en toda la historia. Calma, calma. Ah, su jefe, su jefe. Hoy se corrió todo. Calma, calma, que te van a operar pronto. Que me operen, qué calajo, pero esto es algo bien. Si no me hace un daño a alguien por ahí. Entonces, al otro día se fueron a hablar disque con Santos y le entregaron el triunfo del no a Santos. Mejor dicho, mataron el tigre y se alustaron con la piel. Qué vergüenza. Se autorrobaron. Pero de pronto la situación estaba muy tensa. No, no es tensa. Aquí ganó el pueblo colombiano. Aquí ganó el pueblo colombiano. No venga usted ahora de manzanillo con todo el respeto que le tengo a su dignidad de exprocurador, de expresidente de la corte electoral, de eminentísimo profesor en México, en Chile, en Lima, en París. Que venga usted aquí a manzanillo y llame a mí. Pero, ¿qué te dijo el doctor Uribe? No, no, no. Tú le dijiste, yo tuve la razón, yo hice la predicción. ¿Qué te dijo él? Yo le dije al doctor Lodoño, yo me guardé el pan para la leche y entonces hablé con el doctor Clímaco Hidalgo. A el que así le creo, porque ese es un sabio. Clímaco y yo hablamos en lo siguiente, me dijo el doctor Clímaco, perdón, el doctor Clímaco, me dijo, William, ¿a usted le pidieron opinión para negociar eso? Y él, a mí no. ¿Y a los generales doctor Lodoño? No, tampoco, no creo. Pero yo al aire, en al oído, le dije, doctor Lodoño, una preguntita aquí con todo respeto. ¿A usted le, a usted le, le pidieron consentimiento para ir a negociarnos? Él, no, de ninguna manera, William. Allá fueron arriba a entregar el pueblo colombiano y no me mencione quién. Luego invité a Alejandro Ordóñez a esta barbería, a esta silla. Le dije, doctor Alejandro, cierto que ustedes se equivocaron, nos entregaron. Si efectivamente, William, nos equivocamos, le entregamos la cabeza del pueblo colombiano al peor sinvergüenza, a Juan Manuel Santos. Defiéndolo. Hay otra predicción. Hájale, ya está. Tú decías, y yo creo que fuiste el único colombiano, periodista colombiano que aceptó, el único, que predijo el triunfo de Trump. Aposté todo. Me consta porque... Aposté con los pájaros dormidos un banquete en el Nogal. Sí. Y allá lo hicimos. Y ganaste. Me lo gané. Con dinos, con caviar, con de todo. Aposté con los pomerillos y gané. Sí, cierto. Me consta todo eso. Y fui el único. Con Monserrat Fernández, la española, quien me debe estar viendo, que me dijo, Majo, tú y yo nos quedamos con qué. ah, no. En eso, en eso, de pronto tuve con ella una contradicción, como decía ella. Pero luego ella fue, fue tomando la razón, como dice ella, y se dio cuenta que iba a ganar Trump. Y ganó Trump. Y les tapé la Trump. Y el doctor Londoño tampoco te creía. El doctor Londoño tampoco me creía. Y nadie te creía. Y nadie me creía y ganaba con Trump. Sí. Bueno. Y no ganó Trump, perdón. Yo no soy ciudadano americano. Sí. Y hay una tercera predicción tuya. La del cartel de la toga. Escribí. Hace 15 años. Hace 15 años. Escribiste eso. Hace 15 años escribí un capítulo de un libro que se llama Juicio a la Corte Suprema. y ahí conté todo, narré todo y dije vamos al cartel de la toga. A eso se me vino el mundo encima. Me hicieron subir escalas. Me metían demandas penales. Les dije lo de Giorgio sale, lo de esto, lo de lo otro. Les metí en un cuadernillo una vaina que está para la historia. ¿Y qué elementos de juicios tenías en ese momento? Pues, ¿cuáles elementos de juicio? Ya sabía que estaban negociando las sentencias. Ya sabía que se reunían a tomar botellas de vino hasta de millón de dólares. Para que hablemos claro, iban a ser en el último piso de la Suprema Corte el restaurante del señor Giorgio Sale, un narcotraficante venezolano. Conté historias de los zapatos y de la cartera que le trajeron a alguien y eso nos costó dolores de cabeza al doctor Londoño y a mí porque yo me atrevía a decir todo eso. Otra vez le dije al doctor Londoño van a nombrar a Ernesto Samper ministro, embajador en París. Eso es imposible William. ¿Cómo vas a creer que Álvaro Uribe lo va a nombrar? Por Dios. Pues lo nombró. Pues Calígula Calígula metió un caballo como le dije al doctor Uribe yendo para Lima cuando Alan García me invitó a su posesión. Alan García a quien yo invité a mi pueblo en Eida. ¿Tú lo tuviste en Eida? Lo tuve allá en Eida. ¿Cómo fue eso? No, pues vine aquí de parte de la universidad un amigo de Lula que era Fernando Tito Arias me dijo William me ayudas en una cosa vos que sos tan entrador vos sos más entrador que un amigo a Salamideña vos porque me invitas a Alan García aquí a la universidad y lo traje por ahí derecho a Neida y yo me lo traje para Neida Caldas lo subimos en el carro del contralor de Caldas en ese entonces Antonio Mejía Gutiérrez doña Pilar Villegas de Hoyos aquí en recuerdo con el alma y el corazón a esa gran gobernadora de Caldas doña Pilar Villegas de Hoyos le hizo soberano banquete en su casa y le hicimos una cosa inmensa en el club Manizales en la universidad de Manizales obviamente hubo saboteo pero se hizo una cosa grande estaba de rector de la universidad del doctor hoy consejero de estado William Hernández los testigos están vivos pero además hablemos de la constitución del 91 y fue recíproco contigo total me dijo en Neida le he hecho un discurso en la plaza pública lo invito a mi posesión porque voy a volver a la presidencia me llegó la tarjeta un señor de apellido Moreno no me quería dejar subir al avión del doctor Uribe que yo tenía la invitación del doctor Alan García para ir a su posesión y un sascandil chisgaravís alzafueyes zamacuco me dijo que no me podía subir al avión entonces el doctor Uribe yo no hay que llevar a William porque el presidente García es amigo de él eso fue así el 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 También. ¿Qué más se le ofrece? ¿Qué otra cosa necesita? William, Gustavo Álvarez Gargazá y Litu son el terror de ciertos políticos poco claros. Gustavo es la lengua más pérfida que yo he conocido en la historia periodística de Colombia. Es el escritor por excelencia. Fue compañero de estudio o de generación, mejor dicho, de Alberto Santofino Botero en elocuencia y capacidad. Una inteligencia superior. 50 años cumple cóndores, no entierran todos los días. Muy merecido a los lenguajes nacionales. Y Gargazá dice, 50 años hace que me lo entierran todos los días. Yo lo llevé a la tertulia del pomerillo. ¿Usted lo entendió? Sí, sí. Usted lo llevó a la tertulia del pomerillo. Del pomerillo. Y allá estuve yo. Y nos presentó su obra. Magistral. Los 50 años de cóndores, no entierran todos los días. Pero usted se acuerda que invitamos, que su señoría también invitó a un ex procurador general de la nación y exfiscal también. Y el doctor Diego Tobón Echeverry se le dejó el micrófono prendido y dijo, ¿y ese viejito negrito que está hablando ahí quién es? Sí, fue un malentendido. Sí, fue muy bien. Un descuido, un descuido. Un descuido, sí. Pero hay que olvidar eso. ¿Usted llama malentendido a descuido? Es que usted es un diplomático. Él tiene que ser embajador en París. Hay que hacer abstracción de eso. Oiga, William, ¿cómo vivió usted en Neira o estaba muy niño? Yo en Neira tenía mis noticias. La violencia, esa violencia que describió también Álvarez García Sábado. En Neira también hubo matanzas. En Tuluá. En Neira hubo matanzas de conservadores. Por allá en Llano Grande. El capitán de venganza llegó allá y asesinó a unos goditos. Compañeros de lucha de mi padre, de Arturo Calderón Ochoa, hijo de Luisa Ochoa Restrepo. Luisa Ochoa, prima de Iñito Restrepo, mi abuela. El debate de la pena de muerte, ¿no? Exacto. Famoso, sí. Yo creo que ya es suficiente. Yo hablo mucho aquí, no, no más. No, no, no. No, todavía no. No me ha tocado un pelo. No, todavía no. Escuchemos. Oiga, William. Estoy con blower, estoy bronceado. No, estás muy bien. No, no. Estás muy bien. Te tenía otra pregunta. A ver. Sí. ¿Qué pregunta? ¿Qué me tiene ni arreglado? ¿Clarita? Oiga, Antonio Caballero dijo. Sí, sí. En cierta ocasión, lo escribió en semana. Sí. Que tú eres el mejor periodista, el mejor periodista informado de Colombia. Para mí lo que escribió Antonio Caballero. ¿Cómo es eso? No fue una vez, sino dos veces. Antonio escribió. El periodista más bien informado de Colombia se llama William Calderón Zuluaga. Para mí eso vale más que un premio Simón Bolívar. Sí, señor. Yo me he ganado el premio Juan del Corral. ¿Premio Nacional de Periodismo? Con Gámez, con el profesor Gámez me gané otro premio Nacional de Periodismo. El presidente López dejó escrito para sus hijos que ese señor que escribe La Barca, hay que darle el premio a Alfonso López. Y ahí lo tengo y lo conservo. Yo por eso quiero tanto a Alfonso López Miquel. Sí, yo también. Yo lo admiro mucho. Y estoy preparando un libro que se lo voy a dedicar. Porque Alfonso López Miquel se dijo. La Constitución del 91 es un tigre suelto. Y yo, con un compañero de los pomerillos, yo me había olido el tocino por ahí, en los cuentos de barbería, que la Constitución del 91 nos la habían robado. Yo me olí el tocino y nadie se pedía hablar de eso. Entonces cogí, cogí algo de lo triste. A Mario. Mario Ramírez Arbeláez. Y le dije, Mario, lo cogí como en la hora boba. Y yo le dije, hombre, ¿por qué no vamos a la barbería? Hablar de esas cosas es la idea. Y llegó y lo sentí aquí, aquí delante de las niñas. Delante de Juan Gonzalo Ángel. Delante de toda la gente que estaba aquí. Y se confesó. Y le piqué la lengua y le dije, bueno, cuente la verdad. ¿Es cierto, sí o no? Interrogatorio de parte. Que la Constitución del 91 fue un papel en blanco que firmaron los constituyentes Álvaro Gómez, mi jefe, hijo del gran laureano, Horacio Serpa. Mi amigo, Horacio. Que estuvo aquí también sentado. Sí, señor. Y Antonio Navarro. Y la firmaron en blanco con, ¡Segar Gaviria Trujillo! Sí. La firmaron en blanco. Porque se la habían robado. Y no estaba en presencia el señor secretario. Estaba el doctor Humberto de la Calle Olambona. El doctor Humberto de la Calle. Y el doctor Jacobo Pérez Escobar. ¿Estuvo? No, no lo invitaron. No sé si por el color de su piel. No, no creo que estemos en eso todavía. Pero ¿cómo es posible que al doctor Jacobo Pérez Escobar no lo ponen a firmar? Pues no quiso firmar eso porque él sabía que no podía dar. Un hombre tan brillante. Y él como notario no podía dar fe de eso. Sí. Es que esto es un hecho real. ¿Y quién dio fe, Mario, el subsecretario? Ahí firmaron ellos. Los constituyentes, ahí están. Y eso me lo contó aquí Mario. Y lo juro por este puñado de cruces. Lo que hubo fue un hackeo del texto de la Constitución. Por arte de mafia. Perdón, de mafia. Hablando de López Miquel, del expresidente tan grande. Es cierto que hubo una madrugada en la casa de Nariño. Donde cuando los constituyentes plantearon la disolución del Congreso. ¿Cierto? Él les dijo, ustedes señores pueden disolver, pero no aspirar. ¿Es cierto eso? Así fue. Que fue una jugada de póker porque los dejó. Se las cogió a todos. Sin los cuadros principales. Los dejó como el ternero. Creo que con esto hay. Usted ya me motivó mucho. Me va a sacar más cosas y yo no quiero que me saque más cosas. ¿Pero por qué? No, no, no. Si tienes tantos secretos todavía. Uy, cuidado. William, te queremos mucho, tú sabes. Yo a ti también te quiero mucho. Nos hace mucha falta. Necesitamos ya regresar. Gracias al doctor Renberto Burgos. Estaré. Claro. Y a Dios que está aquí. No sé si usted lo reconoce. Claro que sí. A la razón de Jesús. Claro que sí. Estaré con todo en enero. Nos hacen falta las sesiones, las tertulias presenciales. Darse el abrazo con los amigos. Allá estaré. Con Oscar Jiménez Leal. Con el gordito. Con Clímaco Giraldo. Con Diego Tobón. Con Carlos Mario. Con Carlos Mario. Carlos Mario Pimilla. Ave María. Historiador. William Cruz. William, sí. Tantos amigos. El doctor Saúl Sotomonte. Ah, este es una. Mire, es el Festival de la Inteligencia. Este sábado. Óigame. Sí. De ganar Petro. Yo no me he preguntado eso. Ah, bueno, sí. Falta tu predicción para el año 2022. Si Petro gana. Yo no estoy diciendo que va a ganar. Pero si Petro gana. Tendremos de canciller. No se les olvide. Al doctor Julio César Ortiz Gutiérrez. Miembro de nuestra tertulia. Y además, cuando el doctor Alejandro Ordóñez le zampó 20 años de condena a Petro, ¿qué dije yo? ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo el doctor Clímaco? ¿Qué dijo el loco Zuluaga? ¿Qué le dijimos? Y yo, ¿qué le dije al doctor, al abogado de Petro? A Julio César Ortiz. A Julio César. ¿Qué le dije? Que había hecho un mártir. Que habían hecho un mártir y que nos íbamos a encartar con él. Y que de pronto iba a ser presidente. En el club del Nogal, saliendo de un almuerzo en compañía suya. Y los testigos están vivos. Como los testigos de la constituyente en su mayoría están vivos. Y no han abierto la boca. Listo, ya. ¿Y cuál es la predicción para el año 2020? No, no, no. Todavía no te atreves. No, no, no. Entonces, como después de tu operación y cuando esté un poquito más avanzado el proceso electoral, tú vas a leer la bola nuevamente. El que lee la bola es García Sábal, yo no. García Sábal, el mejor escritor. Enviemosle un saludo muy cariñoso a Gustavo, un gran hombre, un gran escritor. A quien le dedicaré en estos días una gran marca. Se la merece. Gracias, maestro. Y aquí yo tengo que trabajar. Me van a dormir ahí. Gracias, William. No, ¿cuánto le debo? Bueno, no. Yo pienso que después del placer de escucharte, yo debo pagarte a ti. Bueno, maestro.